Unas 3.000 personas ya están al interior del Estadio Nacional en el sector Inner Circle Zone a la espera del concierto de U2, los cuales presentarán su espectacular gira 360 grados con la escenografía más grande que haya llegado a Sudamérica. Para las 8 de la tarde está previsto que los británicos de Muse salgan a escena, todo para comenzar a entibiar a un público que desde anoche inició la vigilia para poder presenciar uno de los espectáculos más impresionantes que se haya visto en el último tiempo. Con ellos también llegamos desde Dengol, hicimos un viaje bastante largo, prolongado, pero vale la pena. ¿Y acá desde qué hora están? Mira, estamos aquí desde las 9. Argentina, de Mandoz. ¿Sí? Sí. ¿Con muchas expectativas de la canción? Sí, vamos a ver, parece que va a estar bueno, así que venimos con muchas ganas. Muchas ganas de ver tanto a YouTube como a Muse también que la banda telonera. Quienes no ingresaron en el primer grupo correspondiente al exclusivo sector, próximo al escenario, deberán esperar hasta las 4 de la tarde, hora en que se abrirán las puertas de las distintas localidades. YouTube tiene previsto iniciar su show a las 9 y media de la noche. La Intendencia dispuso la habilitación de recorridos especiales del Transantiago para evitar inconvenientes una vez finalizado el espectáculo. ¡Gracias!